El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas. No hay más, es lo que hay aquí. Bienvenidos a nuestro Paso a Paso. ¿Cómo están? Los saludamos hoy a esta hora para un programa más de nuestro Paso a Paso. La paternidad siempre está de moda. Los hijos siempre estarán de moda. No sé, es como sea la moda de los hijos. Bueno, ese es nuestro tema de hoy. Se los cuento de una vez. Bienvenidos todos los que se conectan a esta hora, como estén vestidos, estrenando sin estrenar a la última moda, en pijamados todavía, sin belleza, como sea, son bienvenidos todos a esta hora. Así que bienvenidos. ¿Qué va, Moni? Bien, es viernes. Ah, yo no la pinta, no, bien, bien. No, Moni siempre está bien. Uno es que no tiene nada que hacer. ¿Cómo fue que llegó un correo en estos días con su estilo de vestir particular? No sé si era bien o era mal, pero bueno, aquí estoy. Muchas gracias de nuevo por estar siempre con nosotros. Hoy es viernes, rematamos la semana. Y pues hemos traído un tema de esos que tienen tanto de light como de profundo. Sí, sí, sí. Y a bien María, el tema de la moda de los niños. Sí, es un tema doblefax, así, tal cual. Es un tema doblefax. Y bueno, hoy vamos a tratarlo desde dos puntos de vista. Pues desde luego, qué rico saber y conocer qué prendas, cuáles telas, cuáles son las tendencias, cuáles son las recomendaciones, tal vez, de quienes diseñan ropa para niños a la hora de vestir a nuestros hijos. Pero, ojo, después, eso de vestir a nuestros hijos, vamos a conversarlo un poco más a fondo, porque realmente hasta dónde tenemos nosotros el derecho de intervenir, de escoger, de armar sus pintas. Eso, cómo puede de alguna manera interferir en su desarrollo de personalidad, en su autonomía, en su construcción de criterio. Bueno, tiene bastante de profundo. Es que son tantas cosas, yo me ponía a pensar sobre el tema. Y bueno, hay niños que se pasan a vivir a su camiseta de superhéroe favorita, a su camiseta de fútbol favorita, niñas que quieren que su vestido o su disfraz de princesa sea la pijama, sea el uniforme del colegio, sea de todo. Hoy, hasta los que hablan de las claves del éxito, hablan de la importancia de la moda, o de estar a la moda, o de vestirse siempre bien, o simplemente que el clóset sea la misma pinta todos los días para no tener que pensar en qué ponerse. Entonces, ¿qué le transmitimos nosotros a nuestros hijos desde ese punto, de cómo vestirse? Somos de los que estamos pendientes, los que yo quiero que se vea con un postrecito para que todo el mundo lo vea bonito, digan que qué bonito lo hará el papá, o que se ponga lo que quiera, no importa para dónde vamos. Leo, ¿y cuántas batallas damos por cuenta del vestuario? ¿Quieren salir a la calle con una chaqueta y está haciendo un solazo y nos enfrascamos en no se sale con chaqueta, o viceversa, hay que ponerse el buzo porque está haciendo mucho frío? Está aquí en un bocadillo, pues que eso no sale por ningún lado y uno, ¿cómo le dicen? ¡Ponete otra cosa! ¡No! Pero bueno, eso, ¿qué repercusiones tiene? Sí. Sí, pues a nivel del desarrollo, de la personalidad, de, como ya decíamos, su construcción de autonomía, ¿qué tanto problema es si un día no se ponen las medias y pues si les da pecueca aprenden que si no se las ponen les da pecueca, o si por el contrario confirman que aún poniéndosela nos da pecueca, entonces, ¿para qué las van a poner? Bueno, en fin. A uno no le interesa, yo siempre me acuerdo cuando hablan de ropa de la anécdota mía con mi mamá, que me sacó unas medias para ir a una fiesta y yo quería ponerme otra, pero yo como he sido conciliador desde chiquito, cuando nos sentaron allá para darnos la sorpresa o la torta, mi mamá apenas me dio a distancia y este se puso una media de uno y otra de la otra. Y me hacía cara de... O sea, luego es la inspiración de Suso. Más o menos, casi, casi, casi. Bueno, llámenos al 268-6033, ¿cómo les ha ido a ustedes con este tema de la moda, del vestuario de sus hijos, sus inquietudes, sus preguntas desde ambas partes, las tendencias de la moda, desde la parte psicológica y desarrollamos este tema hoy entre todos, 268-6033. Vamos a ver un video muy bonito, es un comercial de una marca de moda infantil o de ropa infantil, pero que poco habla de la ropa, aunque la ropa se vea. Y el comercial, pues, o el mensaje, es bastante divertido y bonito. Ahí está, promoción, promoción de Aune, ¿o qué? Lo compramos, yo lo compro. ¡Qué bonito! ¡Para que la caja lleve el niño! ¿Cómo me parece? Ahí está, la promoción para los que quieran apuntar. ¡Qué, pero qué producto más difícil de vender, ¿eh? No se sabe si lo pide con ropa o que no la encimen. Muy, muy lindo. Pues bien, hoy hablamos de moda y vamos a empezar por lo más básico, hablar un poco de la ropa, de lo que se está usando, de cómo se piensa, de qué telas escogen, de cómo vestirlos para la ocasión, si es un matrimonio, si es un bautizo, si es una primera comunión, y luego nos volvemos un poco más profundos con este tema, aquí está la primera experta, hoy en Paso a Paso. Llega nuestra experta, nuestro set, Andrea Correa. Andrea, bienvenida. ¿Cómo estás? Siquiera viniste. Diseñadora de modas, además jefe de diseños, de Of course, una marca que tenemos hoy y que además me da para poner la primera queda. Yo siempre quedo ropa para los niños, me quejo porque uno quiere encontrar las mismas pintas para uno y no las encuentra. Y no está total ya. Así es. Lo ha de la talla, lo ha de buscar ahí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues esta es una de las empresas colombianas que ha tenido un crecimiento impresionante en tema de moda infantil, ya hay tiendas en otros países del mundo, nos representan y por supuesto han tenido un desarrollo importante, han ahondado mucho en el conocimiento de la moda infantil, pero ¿qué es finalmente la moda infantil? ¿Eso cómo se define? Bueno, digamos que para nosotros la moda infantil está muy inspirada especialmente para los niños, o sea, que los divierta a ellos, que ellos se sientan felices usando las prendas, que jueguen con ellas, que su día a día se vuelva más divertido. Que todo combine con todo. pues y que mezclen también, está demasiado, o sea, para nosotros es demasiado chévere cuando ellos logran mezclar como texturas, ay no papá, yo me quiero poner estas rayas con estas flores, con esta sudadera, con este jogger, pues como que ellos disfruten ponerse como todas esas prendas, entonces digamos como que nuestro foco siempre serán ellos, los niños, o sea, ese es nuestro foco. Uno como adulto, no sé, tú diseñadora de modas, hay como una especialización en moda infantil, ¿Uno cómo hace para diseñar ropa infantil pensando en sus gustos cuando ya uno es grande y retrógrado y vejado por todos los que dirán? Bueno, digamos que diseñar ropa es pues especialmente para niños, es como algo, o sea, es como pensar como si fuera un niño, ¿cierto? Entonces uno tiene como que meterse en ese cuento de si van a estar cómodos, si yo juego, los colores son, pues juegan un papel súper importante en nuestras colecciones, o sea, que las prendas se vean como demasiado llamativas, que tengan como esos toques, brillo, por ejemplo, para las niñas, el brillo es lo más, o sea, lo más especial para ellas, que tengan personajes, jugar como con la imaginación, o sea, como que nosotros, la verdad, digamos la especialización no es como especialización, sino que nuestro día a día exploramos como todo ese mundo de los niños. O sea, las especializaciones en la práctica, al ruedo y a experimentar, ¿hay niños dentro del proceso, los involucran? Digamos, claro, pues incluso les preguntamos si les gustan, si no les gustan, más como un estudio de mercados, ¿cierto? O sea, no constantemente en nuestras colecciones, sino que tenemos muchos niños allegados, incluso gente de la misma compañía, que nos retroalimentan día a día, pues para que nuestros viveños, pues estén como a la vanguardia. Sí. Andrea, ¿qué tanto ha evolucionado la moda infantil? Yo desde los colores uno percibía que antes como que todo lo de los niños era azulito, todo lo de las niñas rosaditas, uno, yo no sé si es percepción mía solamente, pero a veces piensa uno que la ropa de los niños es como más divertida, más llamativa por las figuras, los superhéroes, pero uno siempre ve como más variedad para las niñas. Sí, claro. Porque para las niñas encuentra de todo. Entre a donde entre, al almacén infantil, ¿qué entre? La sección de niños es una esquinita y el resto... Camisetas llenas y pantalonetas y ya. No, digamos que ahora es un tabú. Me golpeó durísimo cuando tuve al niño. Sí, y todavía te sigue colgando. Estaba relegado en una esquinita. Se puede mandar a comprar ropa solo, ¿verdad? No, no, entonces los invito demasiado a que nos visiten en nuestras tiendas en la página virtual porque ya para niños es un tabú. Se ha cambiado mucho. Ha cambiado demasiado. Los colores, digamos que ya son para todos los mundos, o sea, es un cliché o un tabú decir que los naranjas o los corales o un azul como el que tú tienes puesto es solamente para niñas, sino que ya es como más abierta la paleta de color para los niños. En prendas también, tenemos prendas divertidas, incluso ahora hay unos tenis parlante, o sea, los niños lo conectan al celular con Bluetooth y con... Tenis parlante, sí, no los conocí. Tenis parlante, también. Después de la burroteca llega el tenis parlante. Tenis patín y parlante, una ambulancia, práctica más. Y los niños, ustedes no saben lo que sienten con estos tenis parlantes, o sea, se quieren coger el pie y ponérselo literalmente en la oreja y estar como todo el tiempo pues como divirtiéndose, o sea, es algo, es un campo que ya está demasiado abierto. ¿Para cuándo el tenis televisor? ¿Puedes dar paso a paso ahí? Ya, chaquetas con audífonos, o sea, ya mejor dicho, la moda, sobre todo para la marca, pues para, of course, ha evolucionado. O sea, no nos queremos quedar... Ya muy de la mano con la tecnología. Exacto, pues, y comprendas innovadoras, comprendas que los niños se sientan como totalmente identificados. Pues ya que incursionamos en los avances de la moda y la tecnología, ¿qué es lo que está de moda en términos de niños? ¿Y eso quién lo impone? ¿Quién dijo esto es la tendencia, esto es lo que se va a usar este verano, esto es lo que se va a usar este invierno y no sé qué? Y así como uno oye esos términos todos especializados, ¿qué hay un gurú, un presidente de la moda que dice esto es lo que yo decreto como moda? digamos que de eso también se trata la moda, es como ir jugando como con las tendencias, ¿cierto? Ahora hay una tendencia muy fuerte que es como si fuera un viaje por California, o sea como visitar todas las zonas costeras de California, incluso el desierto, entonces vas a ver. ¿A quién se le ocurre? Sí, porque en mi familia la tendencia era que el mayor le dejaba el lucido y que seguía ese al otro, ese al otro. Claro, en la mía la tendencia fue que la niña se vistió de niño hasta que todavía se viste de niño porque le dio la ropa al hermano. Total, y te cuento que eso va cada vez más rápido, podemos estar viendo ya, no sé, unas jirafas y mañana estamos viendo arcoiris y pasado mañana estamos viendo unicornios y dinosaurios y vuelven y vuelven los dinosaurios, o sea es un juego pero el toque lo dan las cartas de color, se renuevan cada vez más, ahora tenemos una tendencia fuerte de neones, ¿cierto? Entonces los colores neones están en tendencia, vuelven, pero ya vuelven digamos como acentos, los tonos corales, el verde militar en masculino está para quedarse, o sea la gente le tenía un miedo a usar verde militar y ahora es muy fuerte, sí, el camuflado también para la muestra un cierre con chaqueta, esa está muy bonita, esa sí, es una silueta y es una silueta que tú puedes combinar con cualquier prenda por debajo, entonces es muy chévere, vamos a la línea, Sandra, mamá de Sofía, 268, 60, 33, Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien y ustedes? Muy bien, contentos de oírte, Sandra, ¿qué edad tiene Sofía? Tiene 10 meses ya, 10 meses, ya a los 10 meses uno está pensando mucho en qué le pone, qué le compra, qué le compra. Sí, claro que con Sofía, ahorita como tiene una displasia de cadera, pues me toca siempre el legging y busito, porque hay que ponerle el aparatico, pero sí quiero participar para validar, ahorita Sofía me cumple el año en julio y he visto muchos conjuntos que son de tutus con el número uno y me gustan mucho los tonos verde-azules, amarillo-pastel, rosado, pero también he visto unas jardineras, entonces quería preguntarle a la experta qué me recomienda, porque le voy a hacer un K-Smash al aire libre y la temática es el bosque. ¿Un K? Yo para el que eso sí es un huevo, ¿un K? Vamos a tener que hacer tendencias de fiestas. Eso es que destroza la torta, entonces le quiero hacer un fotoestudio en el bosque que destroce la torta y se la coma. Ah, no, Sandra, un delantal, viejo. No, por favor, no, no, por favor, no. Yo diría que en bola. Para una fiestica de eso, ¿sí? La fiesta de Adán y Eva. Sandra, aprovecho que llamaste, ya la experta te va a contestar para contarte a ti y a todos los televidentes que, pues, of course, nos ha traído el regalo, el regalazo. Hay dos bonos para entregar entre quienes nos llamen, por un lado, uno, y entre quienes participen en Instagram, que todavía no tenemos el concurso habilitado, pero voy a anunciarles de una vez para que se vayan anotando, pero como hay uno por teléfono, entonces quedas inscrita para una pinta completa que nos va a regalar la marca. ¿Listo? Sandra, ¿se fue? Bueno, ahí la inscribimos. Listo, ahí te inscribimos, entonces, ¿para qué participes? Creí que se había salido de la ropa de la emoción. Y con las preguntas del tutú, el número uno y demás, aquí está, Andrea. Listo. Bueno, entonces, te súper recomiendo, pues, como que no dejes de soñar, digamos, con la jardinera o con ese look que estás buscando para tu hija para su día especial o incluso en un vestido, ¿cierto? ¿Qué cualidad tienen nuestros vestidos, por ejemplo, que tienen panty? Entonces, no se le va a estar viendo el pañal, va a estar como con su pinta muy formal para el día, pues, como de la fiesta. Hay también, pues, como pintas más formales, como con telas y bases más elegantes que puedes tener como un momento de la fiesta un poquito más deportiva o otro momento un poquito más elegante o ya si quieres una pinta súper especial, puedes tener unos leggings que tengan brillo, le sobrepones un tutú y le pones una t-shirt o un body por debajo para que se sienta súper cómoda pero a la vez muy princesa con su tutú. Si algo me acuerdo yo de mi cumpleaños de los tres años fue una pataleta que hice porque mi mamá no se podía quitar los zapatos y no de los quita y no de los quita y no de los quita. Es que con los chiquis que son muy pequeños es duro, sobre todo, por ejemplo, en este caso que tiene 10 meses, ellos no toleran de pronto los tenis, entonces, es conseguirle como tenis que sean muy cómodos, que digamos que tengan velcro, es muy chévere porque uno asegura el tenis sin estarles obligando a ponerles algo con cordones o que se lo estén quitando y para uno vuelva y amarre otra vez cordón, cordón, entonces, es muy chévere que puedan utilizar como tenis prácticos. A propósito de practicidad, comodidad y demás, las telas, ¿cómo las escogen? Los niños son supremamente sensibles, las pieles son bastante reactivas en un comienzo mientras que sacamos callitos por el sol, pero sí, la piel de bebé es obviamente conocida por eso. Total, digamos que nosotros tenemos como un plus y es prevalece el algodón sobre cualquier otra fibra, ¿cierto? El algodón es una fibra natural, es la ideal y por eso digamos que es tarea para todos como consumidores, pues incluso a los adultos, revisar las etiquetas pues debajo de las prendas, sobre todo en los niños y ver qué composición tienen. Entonces, poliéster, algodón, si tiene 100% poliéster, ¿qué garantiza el algodón? ¿comodidad? El algodón garantiza frescura, comodidad, muchas veces tiene elasticidad y sobre todo no es carrasposo, no es carrasposo, de tacto suave, también pues tienen perdurabilidad en el tiempo, entonces es una fibra que es muy valorada y para los bebés y los niños es demasiado buena. Me gustó que hubieras tocado el tema de las etiquetas porque la tendencia no es a que desaparezcan ahora que hablamos de tendencias a las etiquetas que nos estorban grandes, que todos terminamos cortándola y cada vez le hacen más y más grandes. Pues sí, digamos que ahí hay un tema que es como de normativa que por ahora no se pueden eliminar las etiquetas, incluso porque te están dando una información de eso. Pero pueden llegar estampadas. Pero las marquillas, pues digamos tejidas y las marquillas estampadas, sí, incluso tienes ahí una prenda. Eso. en la que tienes ese beneficio que tiene la parte de atrás es una marquilla estampada. Pero entonces esto es un requisito casi que legal. Exactamente. Pero todo debería entrar en la ilegalidad. Esto más esto tiene que pues tiene que estar por norma. Eso. Incluso toda la información de las fibras que tiene pues como las prendas. Sí, pues como valor agregado se da que también trae la información de por dónde cortar. Sí, totalmente. O que tenga o que traiga mangas por dónde cortar. Así es, que te muestre por dónde cortar. Es lo primero que hago. Incluso para los bebés. Muy recién nacidos recomendamos remover del todo estas marquillas porque esto ya les pica, les da alergias. Entonces es mejor removerlas del todo. Isabel está con nosotros, mamá de David, 268-6033. Isabel, me fascina y me fascina esa marca. Esa es la marca que más me gusta para ponerle en la ropa a David ya que trae un surtido, los colores, las corbatas, los corbatines, las chaquetas. Esa es una locura, es una ropa divina. Felicitaciones a la diseñadora porque son prendas excelentes. Gracias, muchas gracias. Isabel, ¿tienes alguna duda, alguna inquietud? No, yo quería para participar, era para felicitarlos y para ganarme el combo completo de la ropa para David. Ah, bueno, Isabel, que captó tan fácilmente el mensaje, pues para los que no y a veces uno lo desmenuza un poco más, llamen para que queden inscritos y participen en un bono por una pinta completa de Of Course, nada más y nada menos. Muchas gracias. Exclusivo para los televidentes de paso a paso. Muchísimas gracias, Isabel, que estés muy bien y bueno, todos los piropos para una marca que de verdad nos hacen sentir muy orgullosos que quienes somos papás no podemos pasar por esa vitrina sin fisgonear y antojarnos y además el tema de la moda pues de las prendas claro, ha evolucionado diría yo que a la par de la experiencia de venta, ¿no? Uno encuentra también que los niños quieren entrar. Total. Quieren entrar a las tiendas porque hay piscina de pelotas, hay juegos, hay globos, hay vetas. Hay que acompañar a las niñas a medirse ropa de chiquitas. Vamos a calor de allá, pues le digo. Sí, es una experiencia, es una experiencia entrar a nuestras tiendas, entrar incluso a nuestra cuenta de Instagram, entrar a la tienda virtual, o sea, siempre les queremos hablar a los niños en su lenguaje, crispetas, tenemos ahora colombinas, bombas, pues siguen siendo pues como nuestro, vienen estando en nuestro ADN, la marca, es una marca muy cool, siempre queremos ver a los niños como con su esencia de niños divertidos, que les encanta jugar, que les encanta verse, ser bien vestidos, pero pues no dejar de ser niños cómodos. Algunos tips finalmente y recomendaciones a la hora de elegir vestuarios según la ocasión. Ok, digamos que ahí está muy claro que uno siempre debe tener como esa ocasión de uso y que tenemos prendas para todas las ocasiones de uso, playa, unas vacaciones, una ocasión especial, ya sea un cumpleaños, un bautizo, una primera comunión, un día casual, también ir por una t-shirt básica y ponérmela con una chaqueta de jean, también es algo como, pues tenemos que tener como claro a la hora de elegir nuestras prendas y también dejar que los niños exploren y escojan su ropa, ¿cierto? Como que te gusta, te gusta ese brillo, pero míete esto, mira estas botas plásticas para jugar en la finca, pues como que les, también les demos ese gusto por la moda, como que no los volvamos como con ese tabú que la mamá o el papá son los que lo tienen que vestir, sino que dejémoslos de explorar, a ver qué pasa como en esa exploración. Bueno, pues hasta en eso estamos como en sincronía con esta marca colombiana de nuevo que nos llega de orgullo, porque de eso justamente hablaremos con nuestro experto siguiente, porque es que damos unas peleas impresionantes porque se vistan con nuestro gusto, con lo que queremos, con lo que elegimos y muchas veces ni siquiera pensamos en su comodidad, sino que andamos con el afán de que dirá Funalito, de que dirá Pepito, que digan que es el más lindo, el mejor vestido, como estaba de bonito, pero el niño pasa rico, se siente cómodo, cómo interfiere eso tal vez en toda la construcción de su personalidad, pues en eso ahondaremos en la segunda parte del programa. Por ahora quiero recordarles entonces que hay dos bonos de Off Course, ya publicaremos en su momento el concurso en Instagram y entre quienes llamen, ahí lo están anotando, no tienen que salir al aire, no tienen que hablar, sino llaman y dicen yo me quiero inscribir y listo, entre quienes llamen, haremos el sorteo, incluso hoy mismo lo podemos hacer al final del programa para que se lleven su pinta completa. Muchísimas gracias y felicitaciones, de verdad, nos enorgullece un montón, todo es muy bonito, hay para todos los gustos, hay para todas las ocasiones, se piensa en la comodidad y bueno, quedó clarísimo lo que está de moda, la tendencia 2019. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a ir al corte, aquí está el dato, pero ya volvemos. Nuestro dato en Paso a Paso dice, la obsesión por estimular a los niños y saltarnos etapas hace que se vista habitualmente a los niños con prendas más destinadas a los adultos, cuando realmente los pequeños odian este tipo de prendas, ya que está demostrado que una de las primeras cosas que buscan los menores en la ropa es la comodidad y las texturas agradables. Ya volvemos a Paso a Paso. Erick y Susana aguestan su pinta en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín.tv. Bueno, nuestra tendencia, Leo, para que hablemos así, nuestra tendencia en Paso a Paso es cerrar un concurso para abrir otro. Y pues, se cerró el de Cookie Look en donde rifamos dos kits para que los niños dibujen en una plantilla de camiseta el dibujo favorito de su vida, de sus sueños y luego les llegue la camiseta indeleble, imborrable, indestructible a cambio con su dibujo. Esa será en la que, como decía Leo, se pasarán a vivir por el resto de sus días hasta que les sirva, porque es además en una tela de esas que no se acaba, no se pone motuda, bueno, todas las condiciones. Ganadores. Ganadoras. Desfilando un hermoso arroba al principio de su nombre, Mariugenia2010, arroba Mariugenia2010, sí, Mariugenia2010 es una de nuestras ganadoras y la otra es arroba JK.echeverry, arroba JK.echeverry que serán contactadas para entregar, recibir su premio de... Como les contamos ayer, las contactará directamente Cookie Look porque deben conocer la talla de sus hijos para hacerles llegar el kit y bueno, ponerlos en esta tarea que además los entretiene un buen rato haciendo cosas divertidas, productivas, expresando sus sentimientos y recibiendo a cambio algo bien bonito. Hoy hablamos de la moda infantil y esto, como dijimos al comienzo, tiene tanto de light como de profundo. Nos vamos a sumergir ahora en lo profundo del tema, aquí está nuestro experto. Hoy nos acompaña el doctor psicólogo Sebastián Cano. Yo doctor psicólogo aunque yo no vengo la pinta y la cara me gusta más para la moda infantil con todo el respeto. ¿Cómo estás Sebastián? Muy bien, gracias. Gracias por venir a acompañarnos. Ustedes por invitarme. Bueno, creo que es un tema apasionante cuando uno le da una mirada desde la psicología, encuentra uno pues como un debate respecto al tema este de la moda infantil que si bien es bien bonito pues a veces tiene sus repercusiones de la manera en la que los padres lo manejamos y esa es la orientación que queremos hoy brindarle a los papás. Decíamos en el promo que hicimos anunciando el programa de hoy que esto de la moda es un tema que enamora a los adultos pero a los niños la mayoría de las veces incomoda. ¿Cómo definir esto? Sí, bueno, yo pienso que cuando un adulto decide vestir a su hijo de entrada hay una imposición, ¿cierto? Hay una imposición que es natural que suceda, ¿cierto? Si un adulto pues va a tomar decisiones no solamente en el momento de vestirlo sino también en el momento de educarlo en general sobre su hijo pero lo que pasa allí y en lo que yo siento que deberíamos tener como un cuidado es cuando esas expectativas que tiene el adulto borra e invisibiliza las necesidades del niño, ¿cierto? Lo que el niño realmente quiere hacer ¿cuál es la intención del niño? ¿cuál es su comodidad? ¿qué es lo que realmente el niño desearía al momento de vestirse? por ejemplo, entonces es tener como digamos la sensibilidad para escuchar al niño en un momento como tan básico y tan cotidiano como puede ser el vestir. ¿Cómo debería darse entonces ese proceso o esa negociación o esa puesta en acuerdo por llamarlo de alguna manera? Yo consideraría necesario para eso escuchar escuchar al niño escuchar los deseos el niño nos está mostrando desde que nace muchos deseos y muchos estados en el momento en el que ya está más grande tipo 4, 5 años, 6 años el niño ya lo puede expresar verbalmente entonces el niño ya se puede expresar a un nivel del lenguaje de manera que puede comunicar qué es lo que yo quiero y qué es lo que no quisiera entonces como dejar que el niño decida y que tome también sus elecciones porque eso es importante el niño lo va a empezar a hacer y si nosotros estimulamos eso en los niños también eso estimula y fortalece el desarrollo de su autoestima sentir que puede tomar una decisión frente a sí mismo es algo importante para el niño. Esa conciencia de la moda para los niños es algo impuesto copiado de los padres es cultural incluso dependiendo de su misma forma de vida de sus recursos económicos Sí, de hecho para el niño la palabra moda podría ser simplemente un concepto Si uno vino sin ropa al mundo ¿qué le va a ocupar la moda? Exacto es algo que se adquiere y que tiene que ver con estereotipos sociales y que después el niño va a ir interiorizando a medida que también se vaya expandiendo su interacción con la sociedad pero en el momento muy temprano el niño no tiene ni idea de qué es la moda es algo más una imposición pero que también el niño puede empezar a decidir y empezar a manifestar y expresar sus gustos frente a muchas cosas y entre esas la moda si él se siente más cómodo con una pantaloneta en lugar de un pantalón o si no se quiere poner corbata en un evento elegante y se quiere poner una camisa más casual ¿cierto? es como entender también esos ritmos y esas expresiones que el niño puede hacer que van más de la mano con las necesidades del niño no tanto de los adultos hemos mencionado mucho que en esta parte profunda del tema pues la moda tiene todo que ver con la construcción de su autonomía está estrechamente relacionada esa afirmación con el momento en el que el niño se le pregunta en el momento en que se le invita a que decida porque muchos papás digamos la noche antes alistamos lo que se van a poner al otro día por ejemplo mi hijo no tiene uniforme para el colegio no es pues una imposición y pues yo alisto la ropa a veces le digo ve y sácala tú pero pues él no tiene ningún problema debería yo siempre preguntarle por ejemplo que te quieres poner mañana o ve y saca siempre tu ropa pues yo creo que eso es más como cuestión como de los estilos parentales que se tengan ¿cierto? hablarán algunos padres que son más autoritarios otros que son como más democráticos otros son muy permisivos y dicen no pues escoger lo que quiera y vamos entonces yo creo que también depende del tipo de crianza que se le dé al niño ¿cierto? y yo creo que esto también da lugar a muchos conflictos entre los padres y el niño cuando no se invita al niño a participar como en esas elecciones entonces digamos que se le escoge con anterioridad o con antelación lo que el niño va a vestir y no se le pregunta a él entonces después en el momento en el que el niño ve que le están poniendo esa ropa él dice no pero es que yo no quiero esto yo quería era tal cosa quería tal otra entonces es como una forma también de ahorrarnos digamos esos conflictos es haciéndolo partícipe desde el principio ¿cierto? preguntándole preguntándole cómo te gustaría irte pero la manera correcta en la que se da esa construcción de la autonomía es dejándolo decidir libre absolutamente o tal vez interviniendo ligeramente para guiarlo pues mi amor está haciendo mucho frío tal vez si te pones eso te va a dar mucho calor no quiero eso bueno está bien póntelo o hasta dónde llegamos nosotros yo creo que es como cuestión de un punto de equilibrio ¿cierto? algo más democrático más conversado de manera que se puedan llegar a acuerdos a negociaciones entre el niño y el cuidador o el padre no se trata de decirle al niño bueno entonces escoja lo que usted quiera y sabiendo yo que de pronto vamos para un lugar muy frío y el niño no tiene eso en cuenta no tiene eso en la mente entonces decirle mira vamos para un lugar frío ten en cuenta eso para que empaques un buzo el buzo que tú quieras entonces de esta manera lo estamos acompañando pero tampoco le estamos imponiendo pues de manera pues como rígida lo que el niño debe hacer uno pensaría que puede ser un tema incluso muy banal Sebastián pero yo no sé hasta qué punto el hecho de uno imponer una ropa una forma de vestir puede modificar en el niño su propia visión de sí mismo su identidad además porque pues cuando empiezan estas batallas del vestuario que realmente terminan cuando el niño dice de malas pues yo ya yo ya decido pero cuando empiezan las batallas donde uno todavía se cree dueño de los niños tal vez está en pleno construcción su identidad está definiendo su estilo no es que yo quiero así yo quiero más punkero yo quiero más rockero yo quiero más hippie chic sin saber pues todas estas definiciones pero se van inclinando según sus gustos se los da y eso como interviene sí y es muy importante validar eso cierto validar esos impulsos y esa necesidad que el niño tiene también de definirse y de tomar decisiones frente a sí mismo porque en el momento en el que el niño lo hace y esto es validado por su entorno hay una reafirmación también de su valor cierto de saber y saberse como alguien que puede tomar una decisión sobre el mismo que obviamente esas decisiones habrán irán aumentando a la medida que vaya creciendo y serán menor pues menos mientras el niño más pequeño esté pero ese hecho del verse y saberse que puede tomar una decisión que por ejemplo dice no yo solo bajo las escaleras las baja mira para atrás y ve las escaleras que bajó eso reafirma su fortaleza y reafirma que él puede realizar muchas acciones por sí mismo sin tener que depender necesariamente de un otro ahí Sebastián circunstancias no sé o situaciones en las que uno debería tener como más en cuenta eso yo lo pregunto es porque muchas veces ahora mucha gente grande ve la foto de su primera comunión o cuando fue pajecito en un matrimonio y le da una vergüenza porque lo disfrazaron ¿cierto? literal entonces yo no sé hay unos como unos prototipos establecidos o unas modas establecidas para ciertas situaciones la primera comunión el matrimonio los 15 el cumpleaños y no es que hay que vestirlo de marinerito porque es que el papá también fue marinerito o su corbato ahí es donde digamos es mucho más valioso pensar uno también cómo se siente cómodo él si realmente quiere eso o no pongámosle que es que así estuvimos todos en la familia sí que eso tiene que ver mucho con las normas sociales con las etiquetas que se imponen pues como en la sociedad que el niño no las puede comprender pues en la edad en la que está ¿cierto? nosotros sabemos que el niño se debe vestir así pues porque culturalmente nos han dicho que así se viste en la primera comunión que así se viste en los cumpleaños en fin pero realmente el niño no sabe muy bien por qué entonces esto de alguna manera es como un atropello también hacia su autonomía pero también algo muy ligado con la cultura pero ¿cómo encontrar el equilibrio? es que es bien difícil pues claro todos sabemos que entonces como decía Leo ahora la niña quiere estar siempre vestida de princesa o quiere tener su disfraz de frozen a toda hora si no sea día de disfraces o que el niño quiere sus bermudas favoritas usarlas siempre pero bueno vamos para un matrimonio ¿sí? pues no te vas a ir ahí con ese vestido que nada que ver escoge otro tal vez de estos que pueden servirte para la ocasión pero ¿cómo encontrar ese equilibrio? porque está bien dejarlo ser pero también hay normas sociales exacto si no se trata de ser permisivos sino que se trata como encontrar un punto de equilibrio entonces por ejemplo no sé la niña se quiere ir vestida de princesa bueno te gusta mucho porque está porque es rosado bueno ¿qué tal si escogemos un vestido rosado pero que no sea como así con esta apariencia como de disfraz para que te sientas un poco más cómoda exacto negociarlo encontrar como un punto en el que ni uno como adulto pierda ni ellos como niños tampoco pierdan yo creo que siempre es posible encontrar una forma en la que los dos queden satisfechos cuando uno piensa en el tema de moda realmente uno se imagina trapos, ropa así, prendas y cosas así pero cuando entramos a evaluar este tipo de decisiones y la manera en la que los padres intervenimos uno piensa qué consecuencias pudiese tener a largo plazo estar siempre decidiendo por ejemplo la forma en la que los niños se visten o no se deberían vestir incluso imponiendo sí bueno ahorita hablábamos de lo del traje de marinero que es tan tan famoso pues en las primeras comuniones y todo esto y yo creo que cada vez que nosotros le decimos al niño le proponemos al niño o a veces se lo imponemos una forma de vestir también le estamos transmitiendo no solamente nuestro punto de vista sino un montón de estereotipos sociales que también hay detrás de esa elección entonces yo creo que las consecuencias pues serían primero que el niño empiece a interiorizar también unos ideales de belleza en los que tal vez él no se ve muy representado pero los interioriza porque el entorno se los muestra y además se los impone en muchas ocasiones y estos estereotipos de belleza muchas veces no alcanzan a legitimar muchas formas de belleza que hay o sea la belleza es algo muy diverso es algo muy heterogéneo entonces de alguna manera como ser rígido con estas propuestas que se le hacen al niño puede producir que el niño realmente interioriza algo con lo cual no se va a ver muy representado o muy cómodo y que posiblemente en un futuro también le propicie una incomodidad con su aspecto como tal porque no ha encontrado una moda que lo represente como tal desde el punto de vista psicológico ¿qué impacto tiene el uso de uniformes? no solamente el colegio deportivos cualquier tipo de uniforme tiene un impacto que le dé más valor a él muchas veces los uniformes lo hacen sentirse importante a uno hacer parte de algo hacer parte de algo pertenecer a algo otras veces otras veces se trascen en imposición no es lo que ellos decidieron me toca sí y de alguna manera es algo que que se ha ido como 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 deconstruyendo yo diría que se ha ido deconstruyendo en muchas instituciones porque se han dado cuenta que el uniforme es una forma como de precisamente uniformarlos a todos y volverlos a todos como como de una de una misma como de un mismo cajón ¿cierto? una secta de una misma sí como si como si todos pertenecieran a lo mismo y perdieran su individualidad o su o sus formas de construir también su identidad no sé y encontramos muchos conflictos también en muchas instituciones en mi colegio personalmente veía que siempre había un problema entre los profesores los directivos y los alumnos porque trataban de modificar el uniforme con aspectos que a ellos les hacían sentir cómodo y que hacían parte de su identidad entonces se ponían la falda o más corta o más larga o le ponían no sé un corazón o le ponían un estampado o alguna cosa lo personalizaban entonces es como una forma de rescatar también como bueno y quién soy yo y lo quiero plasmar en mi vestuario pero allí entraban ya entonces los directivos y la institución a hacer un como un reproche frente a esto ¿pero qué pasa cuando esto no es impuesto por la institución finalmente uno accedió a estudiar allí pues creció y dijo no me siento cómoda acá y pues estas son las reglas y hay que cumplirlas pero cuando más allá de la moda de la ropa traspasa tal vez las barreras en la casa y me refiero por ejemplo al tema de los motilados ahora estos están de moda y los papás intervienen y no la areta por ejemplo en los hombres cosas así la pintada de las uñas en las niñas que los papás o desde muy chiquitas o no las dejan o desde muy chiquitas están poniéndole a que les dibujen les echen brillante colores oscuros que se yo cosas que no podrían ser tal vez para una niña o los adelantan o los retroceden o siempre estamos pensando por ellos esta casa no entra con areta y punto o con ese motilado váyase pues no sepa donde si que de hecho esos fenómenos que nombras yo creo que tienen que ver mucho como con la transición de la puerta a la adolescencia cierto el momento en el que el niño o ya adolescente decide romper con muchas cosas que han sido impuestas desde su familia desde su entorno más cercano y empieza a digamos que a romper con esas dosicas y a construir la suya cierto la propia entonces allí pues es natural que hayan conflictos porque eso muchas veces no está como muy muy del lado de las expectativas de los padres o de los cuidadores entonces esto genera pues obviamente un conflicto pero es algo que antes es una dimensión de salud psicológicamente es una dimensión de salud en el sentido de que esto es un intento y un acto que lo diferencia del otro o sea hay que dejarlos hay que dejarlos si es natural que eso suceda cierto entonces en ese sentido es algo que que nombra una digamos que un paso que tiene que ver con el desarrollo evolutivo también cierto con el paso de la puerta a la adolescencia por eso se encuentran tanto en estos en estos chicos los piercings los tatuajes cinturales en pelo eso de los tatuajes es un tema como que merece capítulo aparte si que digamos que no es que simplemente ya no déjelo y no le diga nada no como dice ahorita no se trata de ser permisivo cierto se trata de de acompañar esos procesos de cambio de identidad y la relación con el cuerpo va a sufrir también muchos cambios de la pubertad a la adolescencia entonces se trata como de acompañar esos cambios sin dejarlo a él solo sin dejar al chico solo cierto sino que tratar de comprenderlos también y de dialogar con él sobre eso de contarles mira eso está seguro eso es para toda la vida eso no se va a borrar no sé la areta tal vez cicatriza al día de mañana te la quitas eso no se nota pero pues ya con el tema de los tatuajes siempre entran en conflicto los padres hasta que vivan en esta casa en esta casa no se hacen tatuajes entonces se lo terminan haciendo en lugares donde los papás no los ven y bueno a escondidas y demás a eso es a lo que llevamos tal vez con este tipo de imposiciones si finalmente si el chico lo quiere hacer en algún momento lo va a hacer cierto ya sea con el permiso de los padres o a veces sin permiso de los padres entonces yo creo que lo importante es como establecer y que el chico sepa y sienta que los padres siempre van a estar abiertos a un diálogo cierto y así pues él sentirá que no tendrá que hacer muchas cosas al escondido y poder contar más con los padres y comunicárselo más me llama la atención porque yo pensaría que detrás de la ropa hay también como una gran posibilidad de formar a los hijos en muchas cosas y lo digo pensando en las marcas en la forma de vestirse leía un artículo también de una niña de Kim Kardashian pues ya muy chiquitica ya se puso un abrigo de tres mil o de cuantos mil dólares entonces se van creando también unas expectativas en ellos nada más a partir de la forma de vestirse y unos estereotipos también y vemos los realities hay muchos realities de belleza para niños en los que los niños empiezan a verse en unas situaciones en las que tienen que configurar también su relación con su cuerpo a favor de las expectativas de los adultos y de muchos estándares sociales que no vienen a escuchar al niño como tal sino a imponerle muchas tendencias en las que el niño no se siente cómodo muchas veces y que no visibilizan las necesidades del niño pues bien interesante este tema es momento de hacer una pausa nos vamos al corte con la frase así es nuestra frase en paso a paso nos dice hoy la ropa no va a cambiar el mundo las personas que la visten lo harán ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso paso a paso paso a paso ¡Suscríbete al canal! 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 y digan, no, yo odiaba que esto me forzaran a esto, yo no lo voy a hacer. Pero más allá de eso, ¿qué puede ocurrir en términos de su autonomía, de su autoestima, de su personalidad, de su identidad? Sí, bueno, dos cosas, ¿cierto? La primera, el empezar a interiorizar un montón de estereotipos sociales con los que el niño a veces no se siente cómodo, ¿cierto? Pero por ser un estereotipo tiene mucha fuerza a nivel cultural y a nivel social y el niño los interioriza y digamos que los realiza, ¿cierto? Los actúa en sociedad. Y la segunda es el hecho de que el niño empiece a desconfiar también de su intuición y de sus decisiones. El niño necesita saber que lo que él piensa y lo que él quiere decidir es algo válido. Entonces, cuando esto se borra con la opinión del adulto, esa parte del niño no queda rescatada, no queda validada. Entonces, de esta manera el niño es muy probable que en un futuro no confíe en sus gustos o diga que no tiene buen gusto o se autorridiculice ya. Ya no necesitará al adulto, sino que ya él mismo lo hará, ¿cierto? Él se va a ridiculizar también a sí mismo porque en algún momento el adulto no se lo validó. Entonces, allí el niño no estaría visibilizado. Genial. Pues a lo que hemos llegado, que creo que era el punto del asunto, vale la pena un poco pensar en esto, invitar también a los colegios a reflexionar un poco sobre esa cuadricularización y que entonces solo aretas azules o el moño no puede ser de otro color o no sé qué, pues también un poco de flexibilidad para dejarlo ser. Al final, ¿qué es lo importante? Pues que se vista, ¿no? ¿Qué es lo verdaderamente importante? Que salga vestido y listo. Ya está, ya llegará el momento en que se defina y elija y en fin. Pero aportémosle entonces a eso. 10 inscritos para el bono para una pinta completa de Off Course. Vamos a pedirle un número a Sebas, del 1 al 10. Del 1 al 10, a ver, 7. El número 7, que con este bono de Off Course podrá ir a una de las tiendas a reclamar una pinta completa. La ganadora de hoy es... Edith Ocampo. Edith, felicitaciones. Que la disfruten. Si no le gusta, archívela, regálela, ok. Pero ya quedó claro el mensaje. Muchísimas gracias. Sebas, gracias por estar acá. Muy chévere, muy claros los conceptos. Y bueno, hay que seguir aprendiendo un poco en el libre desarrollo de la personalidad. Esa frasecita de cajón tiene bien profunda. Tiene un sentido, sí. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Disfruten. Sí. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.